Perdón. Ayer habíamos visto esta parte, ¿no? La formente Iru como verbos usados con el gerundio del español. Los verbos de la segunda clasificación semántica. Ahora me gustaría ver la formente Iru, pero con los verbos de la tercera clasificación semántica. Es decir, aquellos que con su formente Iru no expresan una acción en desarrollo, sino un resultado de un cambio. Por ejemplo, aquí tenemos esta imagen. Esta es la familia de mi chico. De mi chico-san. Vamos a ver la descripción de cada uno de los miembros de su familia. Y luego vamos a intentar responder a las preguntas utilizando la formente Iru de los verbos que se necesitan utilizar en esta situación. Entonces tenemos aquí el papá. Tiene 51 años. Vive en Nágano y trabaja para un banco. Vayamos pensando aquí en los verbos. Tenemos dos verbos aquí. Déjenme ir resaltando ese tomate. Tenemos el verbo vivir en. Tenemos el verbo trabajar para. La construcción. Uno. Niban. La mamá. La mamá. Tiene 47. Vive en Nágano. Y trabaja para un hospital. Sanban. Ane. La hermana mayor. Tiene 23. Vive en Tokio. Y es una... Es un estudiante de universidad. Y está casada. Yonban. Tototo. El hermano menor. Tiene 16. Vive en Nágano. Y es un estudiante. Vamos a intentar responder poco a poco a las preguntas. Bien. Y Chiba. A ver, perdón. Ambas pueden utilizar su micrófono. Jenny y Carla. Ay, bueno, yo sí. Sí. Carla. Creo que Carla tenía un problema la otra vez con el micrófono. Ah, ok, ok. Pero intenta luego, por favor, en el chat, ¿vale? Alguna que otra vez responder alguna. Para que no te quedes fuera del ejercicio, ¿vale? Vale, vale. Sí, por favor. Sobre todo para la graduación. Lo que me gustaría atender a todos allí, a los seis luchadores que llegaron hasta el final. Bien, entonces, vamos a ir viendo, ¿no? Tenemos aquí la primera, entonces, Jenny. Onegayishimasu. Sí. ¿Ya la había leído, sensei? ¿O la leo? No, no, léela, por favor. Ok. O tósan wa nani o shite imas ka? O tósan wa nani o shite imas ka? Sería, ginko ni tsutomete imas. So, des, né? Ginko ni tsutomete imasu. Ginko ni tsutomete imasu. I des. Muy bien. Trabaja para un banco. I des, né? Ni, van. Carla-san. Lo leo yo y tú, por favor, responde en el chat. O kaa-san wa nani o shite imas ka? ¿Qué hace la mamá? O kaa-san wa nani o shite imas ka? Pero este es un tema, Carla-san, que, digamos, estamos viendo de repaso, ¿no? Entonces, sería simplemente ver lo mismo que ha hecho tu compañera. Tsutomete iru. Y ponerlo en la frase. Pero si tienes dificultad, ¿no? Por favor, luego intenta, como dices, volver a ver las grabaciones, ¿no? Para ubicarte un poco dentro de lo que estamos repasando. Porque la próxima semana ya tenemos el final. No, la próxima semana ya no hay recuperación, no hay repaso, sino la corrección del workbook y el final, que es el 28. Bueno, entonces, sobre todo para que no te quedes atrás con estos temas que estamos repasando justamente para tenerlos más frescos allí, ¿vale? Jenny-san, ayúdame, por favor, con la dos. Hi. Hi. Sería... Muy bien, trabaja para un hospital. La tres. Hola, Jenny-san. Hola. Hola. Tsutomete imazuka. Hola. ¿Es que si trabaja para alguien? No, la está preguntando si la hermana mayor está trabajando, ¿no? En general. Y... Podríamos aquí añadir qué es lo que hace, ¿no? Actualmente. Lo que hace estudia. Venkiosite imazuka. ¿Dónde? Ah, bueno, vive en Tokio, ¿no? Puedo poner... No, como está hablando de la parte académica, ¿no? Podrías tú poner, ¿no? Que Onee-san, ¿no? La hermana mayor. Aquí, ¿no? College student, ¿no? Estudante de universidad. Ah, ok. Daigaku. Daigaku. Daigakuni. ¿Ni? Más pequeño. Diciendo simplemente, daigak sedes. Ah. Daigak sedes. Bien. Y ahí tenemos las primeras tres. Vale, déjenme un momento hacerles una captura. ¿Preguntas hasta aquí? Sí. Tenemos a un nuevo miembro, Ivana-san. Ahí. Ojayo, Ivana-san. Ojayo, Sensei. Hola, hola. Solo para comentarte, estamos viendo la forma en teido, pero con los verbos que resultan de un cambio. O sea, los verbos que expresan justamente algo que es un cambio, como parte de la tercera clasificación. Estamos haciendo este ejercicio. He enviado la captura en el chat de WhatsApp, por si te quieres guiar de estos elementos. Hemos leído primero las descripciones de los cuatro miembros de la familia de Michiko-san. Y estamos respondiendo las preguntas, no con la información de la familia. ¿Vale? Ah, ok. Que ya llega todo. Y vamos a continuar entonces. Habíamos llegado hasta la 3. Vamos a ver la número 4. Hay. Yamban. Jenny-san, oneguishimasu. Hay. Onesan wa. Ke konshiti maska? No puedo leerlo en preguntas, no me sale. Hay. Ke konshiti maska? Hay. Ke konshiti maska? Ke konshiti mas. Ke konshiti mas. ¿Qué significa aquí? Que está casada. Está casada. Sabes, ¿no? Entonces, el verbo ke konsuru es uno de estos verbos de la tercera clasificación, que justamente lo que hace es indicar un estado, ¿no? Indica el estado civil, en este caso, de la one-san, de la hermana de Michiko-san. Bien. Ivana-san, ¿podrías leer la número 5? Neguishimasu. Hi. Onesan wa. Naga no ni sunday maska? Onesan wa. Naga no ni sunday maska? Naga no es una ciudad, ¿no? Si ves la imagen que está en el grupo de WhatsApp, ahí están los datos de cada uno. Por ejemplo, el papá vive en Naga, ¿no? La mamá vive en Naga, ¿no? El hermano menor vive en Naga, ¿no? Pero la hermana mayor, que cuesta esta one-san, ¿dónde vive? En Tokio. Ok. Entonces, a la pregunta, si la hermana mayor vive en Naga, ¿no? ¿Cómo vamos a responder aquí? IE, Tokio ni Naga, ¿no? No, en Tokio ni... ¿Cómo se dice vivir? Sundeiru. Tokio ni Sundeiru. Sundeiru. Sundeiru ya está en su forma en teiru. Entonces, Sundeiru en su conjugación, ¿vale? El verbo es sumo, ¿no? El verbo de partida, de inicio es sumo, ¿no? Vivir. Pero en su forma en teiru, Sundeiru, Sundeiru significa vivir en, ¿no? Entonces, ahí lo podemos utilizar para describir un montón de situaciones, ¿no? Por ejemplo, en nuestra propia autopresentación. Podríamos poner, ¿no? Watashi wa, por ejemplo, la mía. Watashi wa gusutabo desu. Podría yo añadir, no, Mexico ni sunde imas. Mexico City ni sunde imas. ¿Ok? Entonces, podremos ir diciendo cosas también y describiendo también situaciones inherentes a lo... A dónde se está viviendo en este momento. Sí, gracias. ¿Jenny-san, 6番, ¿no? Gracias. Sí. ¿Ototo-san ha donde vivisteis? ¿Ototo-san ha長ano en住んでいます? Sí. ¿Nagano en住んでいます? Sí. ¿Ototo-san ha長ano en住んでいます? Y, Ivana-san, la última pregunta. ¿Qué está preguntando aquí? ¿En qué trabaja? ¿No? Por ejemplo, habíamos visto el sufijo sai para indicar la edad. Entonces, cuando realizamos la pregunta nansai, quiere decir cuántos años. ¿Qué edad tiene tal persona? En este caso, el papá. ¿Ototo-san ha長ano en住んでいます? Goichi. Es que no me acuerdo cómo se decía para la edad. Los números normales es solamente que con el número uno justamente cambia. Por ejemplo, 51 normalmente, ¿cómo se dice en japonés? Go... Go-yu-ichi. Ok. Go-yu-ichi. Bien. Ahora, cuando tenemos la edad, ya que tenemos que añadirle el sufijo sai, ¿no? Para poder indicar que este número 51 se refiere a los años de edad, ¿no? Vamos a cambiar el número uno. No se le daría ichi, sino i con un pequeño tzu. Y en este caso, al añadirle sai, lo que estaríamos duplicando con el pequeño tzu es la s, ¿no? Entonces, quedaría go-yu-i-sai. Go-yu-i-sai. ¿Vale? Go-to-san-wa. Go-to-san-wa. Go-yu-i-sai. De esa forma. Si no recuerdan bien cómo es, qué pasaba con estas variaciones, yo recuerdo haberles compartido unas diapositivas de unas imágenes inherentes a lo que era la edad en Classroom. O vean las grabaciones... No sé, no sé, no quisiera como andarle siempre diciendo que vean las grabaciones, porque pues hay un montón. Pero, a ver, déjame ver si encuentro el documento extra. Yo recuerdo haberles dado un documento extra. Ah, sí. A ver. No. No son días. Aquí, creo que sí. Si van a Classroom, en la parte donde dice Material Extra, van a encontrar este PDF. A ver, antes de pasar allí, déjame que les hago captura de acá, porque si no luego se borran las respuestas. Ok. Ok. Si van a Classroom, van a encontrar este PDF. A ver si me están viendo, por favor. Sí se ve. En este PDF está la parte de lo que es de edad. Ven aquí. ¿Nansai desu ka? O ikutsu desu ka? Es la misma pregunta. Entonces dice que tenemos que añadirle el sufijo sai, para indicar años de edad. Y aquí tenemos las variaciones. Por eso se muestran estos aquí. Uno es isai. Dos, nisai, sansai, yonsai, gozai, roksai, nanasai. Ocho, vuelve a cambiar. No es hachisai, sino ha-sai. Nueve, kyusai. Diez, yusai o jisai. Once, yuisai. Y veinte, hatachi. Entonces, hay que basarnos en esta lista para ir viendo las variaciones de los números. Cuando ya luego se combinen con edades más grandes. Solo que veintiuno, recuerden que no es hatachi isai. Sino es normalmente, no. Nidyu isai. Nidyu isai. ¿Vale? Modificamos solamente el uno de nidyuichi. Nidyu isai. Y descarada. I des. Muy bien. Sensei. ¿Sí? Sí, sumimasen. Entonces, perdón, es que en eso se fue por internet. Entonces ya no supe si mencionaron el cuarenta. Por ejemplo, cuarenta y tres años. Cuarenta y tres sería yonju sansai. Yon. Ah, hay. Yonju sansai. Sí, porque con la edad sí se respeta el número cuatro normal. No cambia a yon ni cambia a shi. Si es yon, nada más. También el nueve, lo mismo. Kyu no cambia a ku. Hay, hay. Arigato. Bien. Bien. Aquí también este PDF también tiene la parte de los minutos, que nosotros lo vimos también en clase en su momento. Pero tiene también muchas variaciones porque tiene muchos sonidos con maru, ¿no? Porque de por sí el sonido bum, ¿no? O hum, que es este minuto, el sufijo, varía. Por ejemplo, un minuto es ipun, mientras que dos minutos es nifun. Tres minutos vuelve a ser pum, sanpun. Yo cuatro, yonpun. Pero cinco, gofun. Luego seis, ropun. Siete, nanafun. Ocho, puede ser hapun o hachifun. Nueve, kyufun. Diez, yuppun o jippun. ¿Vale? Entonces, ahí luego vamos a ir viendo también las variaciones, ¿no? Que están aquí al lado. ¿Vale? Este documento lo tienen aquí en Classroom, ¿no? Van a ver su Classroom, en donde dice material extra. Se los publiqué hace meses. En abril se los publiqué. Jikantoshi se llama, ¿no? Entonces, ahí tienen también, creo que ahí tenían también la lista de pronombres. ¿Ok? Lista de pronombres. Esta está bastante completa. Esta lista de pronombres. ¿Qué más tienen aquí? La parte de Hiragana Katakana. Esta otra lista de los días, meses, días, semanas, meses y años, ¿no? Cómo se dice, por ejemplo, dentro del calendario, cómo cambian la lectura de los números en cuestión de los días del calendario. Porque no son los mismos, atención, ¿eh? Si queremos decir el primer día del tercer mes, el primer día de marzo, primero de marzo, no es Ichi. No es Ichi Sangatsu. Atención. El número uno en cuestión de calendario es Tsuitachi. Cambia por completo, ¿no? Lo mismo sucede hasta el número diez. Y luego hay otras variaciones dentro del mismo calendario que habría que tener en cuenta. ¿Vale? Los meses del año también están aquí. Estos son relativamente fáciles. Solo recuerden que abril no es Yongatsu, sino Shigatsu. Shigatsu. Y en septiembre no es Kyugatsu, sino Kugatsu. Kugatsu. ¿Vale? Son las principales variaciones. Palabras de tiempo. Este es bastante importante porque como tal ustedes, digamos, deberían ya conocer una amplia gama de estas palabras para situar sus frases, ¿no? Cuando tienen que crear frases. Por ejemplo, la línea central aquí son palabras que indican el presente. Y ya luego para arriba son los pasados y para adelante, para abajo, perdón, son los futuros. Entonces, Y ya luego el futuro, Ashita, Asate. Ashita, mañana. Asate, el día después de mañana. Y así sucesivamente con cada uno de las semanas, meses y años. ¿Vale? Esto es bastante útil porque como tal son palabras que les van a servir, ¿no? Entonces podrían prestarle ahí bastante atención, según yo. Porque podría ser interesante que las utilicen. ¿Vale? ¿Alguien tiene alguna duda? Sí. Ah, yo. Perdón. ¿Y después de graduarnos vamos a seguir teniendo acceso como a este material y así? Sí, yo lo dejo como un mes como máximo y ya luego lo elimino porque como tal me quita, digamos, me quita, no, me usa espacio de mi Google Drive. Entonces, yo igual se los dejo durante un mes. Así pueden consultar, descargar, todo lo que tengan que descargar. También porque por allí luego les voy a enviar su, su, ¿cómo se dice? Su certificado de mérito por haber terminado el curso. Entonces, ahí van a tener la opción de descargarlo. Pero solamente les doy validez de un mes. Validez de un mes, perdón. Entonces, se gradúan, ustedes deberían graduarse el 29, va a estar hasta el 29 de noviembre activo y ya luego lo elimino. Ah, ok. Ay, arreglado. De nada. Solamente quería comentarles una pequeña situación. Como tal, después del curso, hay otro nivel, N4. ¿Vale? No sé si ya se los había comentado. No, como que ya se empezó dentro del instituto a ofrecer el N4. Lo que pasa es que, se los digo así extraoficial. Déjenme que grabo para un momento la grabación.